¡Bravo! Si eres tan nuevo, yo guardo en tu labio Un sacro de vida, amor, para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo Que yo por amarte hacia acá caminaría Y que te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo Que yo por amarte hacia acá caminaría Y que te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo Sueña 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 Sueña